son 1100 puntos creo no sé tú puedes ver los cuantos tengo son 1261 son los que tengo 1200 nada mal estamos contra 8pod y ultes vamos contra un platino la tengo yo voy a agarte el bus va al pase pues no me alcanzó a llegar la quito metí un bomb metí un bomb si tranqui 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 estoy bajando en 0 si también te la dejo a ti no alcanzo vale me voy a quitar le voy a robar al bus le hago tiro vale buena buen disparo hay una jugada que es importante que remarcar en esta jugada es que yo robe el bus o sea en lugar de irme pique como los dos iban hacia la portería yo también iba para allá era mejor que yo me adelantara al quitar el bus así les forzamos a que no tengan bus y pues tengan una salvada más complicada y yo lo también tenía por ahí el disparo abierto así que todo funciona todo se combina y pues fue una buena jugada esa robada de bus por allá hicieron un pase vamos a esperarlo aquí si no hubiera si no hubiera donkeado él hubiera sido gol la hicieron bastante mal porque traigan un poco a la pelota como lo que va a hacer el hoy hago el fake me va a ganar no es gol todo tranqui como entró me estafaron estoy de regresar con el speedflip lo más rápido posible pero no me salió ni el speedflip ni siquiera pudo llegar chale ah vas conmigo vale algo el kickoff seguro entonces me estoy laggeando un poquito me hice mal ya mami qué pasó ahí el hoy cuéntanos tu error puta la idea que yo tenía era básicamente de esperar el rebote y la rebote ya venga a tu izquierda ya hoy fake tomate solo matalo tú no tenía yo el ángulo también muy cerrado venga le corté la pelota a uno puedes ir puedes ir buena más que nada ahí me donkeé a uno creo o le pegué al uno ahí me pasé a uno el tipo la levantó muy mal le pegué lo más rápido que pude no era cuestión de meterle a la cuestión de llegar lo más rápido porque sabe que el hoy se va a posicionar cerca saben a tu derecha dale agarra el bus si quieres ir por el bus de ellos creo que era la jugada correcta mi querido el hoy no te preocupes yo la meto por ti va bueno a ver vamos a hacer una discusión que era lo mejor en esa jugada que tú fueras a salvarles el bus o que o agarrar el bus atrás eh que me dejaras el bus ese de en medio para que tú ya agarraste el esquino ya pero era una jugada yo no quería el bus solamente quería la posesión pero creo que era la jugada más pasiva al rebote vas tú solo vas tú solo vas tú solo si lo mejor era quitarme de ahí porque si nos ganaban el 50 adiós los dos ya güey bien forzado para allá a tu izquierda doble ok eso ya no parece doble no que y le funciona y le funciona al tipo ah bueno vale vale atrás le va uno venga aparezca en la izquierda no me voy a levantar tanto voy a hacer defensa sombra ok con la media se puede si ya tranqui como tu tiempo no no un error de comunicación eso un gran problema oh la fallo excelente estoy cruzado estoy cruzado la quieres cruzar está super free uff es que igual le pegaste un poquito para el frente lo voy a pegar para rebote 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 toda tuya Eloy jaja jaja venga pégale para atrás para atrás para atrás déjala no no voy a siquiera saltar vas tú solo está un poquito open exacto es un poquito al pegarle para arriba los dos saltaron por alguna razón eso pasa por la falta de comunicación saltaron los dos portería abierta solo hay que ser pacientes esperar y como Eloy le pegó ahí bastante bien 5 a 2 me pase a 1 vale el rebote ¿qué hace? le voy a llegar a la demo estoy cruzado 50 creo que va a gol ya no ahora sí como vi que se quedaron en el piso básicamente les llegué muy rápido esto es como una jugada de uno contra uno cuando ves que alguien es muy lento súper rápido Eloy no sé nada yo ¿y si le doy? ¿estás leve? no 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 en serio somos no le pude dar pero hice que él fallara ¿sabes? 0 creo que te va a meter gol uh bueno salvando no confieses en mí no Eloy ¿qué haces acá? bueno ahí tienen que no hacer ¿saben? lo acaba de hacer Eloy seguirme así de cerca yo sé que estaba bromeando pero así que no lo hagan chicos estamos grabando lo cual es bueno vale ¿para dónde fuiste? es para el fake la pero ese es al medio hacia arriba vale voy ¿por qué le pegaste para allá? no vale vale voy a ceiling solo vale no le puedo hacer ceiling quise forzar quise forzar por ahí algún piste y ver que salía un buen disparo me la gané estoy atrás si quieres llegar tú llega tú llega tú llega tú llega tú excelente y déjamelo a mí la agarras de tú chale buen disparo buen disparo chichi se fueron no sí ya se fueron buena partida Eloy sí más o menos venga vamos a darle voy por el saque vamos dale yo voy a hacer la izquierda izquierda? no pues de derecha ok así de qué? ¿cómo se llama? a ver si te la puedo pasar dale se la pasé a él no me la gané ah voy yo bueno te va a ganar claro pues la fallo te quiero una falla sí la verdad es que andó fue como muy fue como muy arriesgado de su parte hacer este tipo de cosas como esto que está haciendo en este momento otra vez velo déjala dale me acuerdo cuando yo la hacía mucho antes me decían pégale fuerte pégale fuerte y no la quería controlar y la gracias me marcaban un gol sí pero es que con que ellos hubieran sido pacientes lo hubieran podido salvar mucho mejor pero se arriesgó mucho el tipo saltando por ahí bloqueando a su compañero además de que también le pegó mal voy a la derecha dale venga la tengo yo ups bastó bastó sorry creí que le iba a poder pegar de la manera correcta ¿te pego otra vez? sí llegó ya no no ya 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 llegó antes que yo se la paso se la paso están aquí al menos puedo regresar y puedo agarrar voz oh excelente estoy en el medio por cualquier cosa buen pase va a entrar más que nada fue una jugada muy inteligente en lugar de pegarle para abajo pegarle para atrás o sea hacia afuera la portería hace que ellos que están leyendo el backboard leyendo un redirect no se esperen que viene un pase desde fuera es como una jugada que no harían en estos rangos usualmente o que no es común en rangos altos es común pasarla para atrás pero en rangos bajos casi nunca la pasan para atrás no les pasa por el cerebro aparte que hace poco te habían matado también cuando hablo muchísimo dejo de jugar bien no se si te pasa a ti más o menos vas tu no 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 por eso te gané el 1v1 como por eso te gané el 1v1 hazlo mejor vas dale a que cuando editas esa parte nunca sucedió excelente doble no es gol bueno tanta la costumbre de hacer un disparo que no te sale el doble también igual tú eres más jugador como de equipo en lugar de jugador solo así que es normal que trates de pegarle un poco más abajo o lo mejor fallaste no lo sé no lo sé no igual aparte no soy de mecánica eso también es cierto te llegan por atrás despegado vale me fake yo todo tranquilo si lo alcanzo bueno te queda 1 te quiere matar sorry no tenía nada tenía como 12 de voz le puedo haber pegado un millón vale se la acaban de cortar entre ellos mismos buena velocidad te fallé yo cubro el disparo si quieres ok la tengo yo estoy pegando no sé que quieren hacer pero les voy a dar tiempo me quedo atrás vamos a esperar que ellos le peguen vale no te esperaba que no le ibas a pegar venga vaso me voy a quitar yo tiro buena ahí soy de otro lado la voy a pasar de vuelta no 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 te quitaste 150 te va 1 vas voy tiro buena velocidad de nuevo estoy en 2 tranqui tranqui buena 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 no llega nadie no bueno excelente dale otro golpe a lo mejor no voy a poder pegarle bien a lo mejor uff o sea no le pegue tan fuerte es lo que me quería referir no es que no le había pegado bien vale vale me donkio buena estoy de vuelta me hago la demo tranqui tranqui le llego yo le llego yo le llego yo pero yo dale vale le puedo robar el bus ok no es cierto no no alcanzo no alcanzo no alcanzo yo tampoco o sea que mala suerte te voy a pegar lo más adentro posible en verdad rebotó ahí que mal y no le pude dar ahí o sea en verdad te voy a llegar lo mejor que pude no pude llegar a tu izquierda hey no 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 a tu izquierda a tu izquierda eh ya uy uff pensé que sí le ibas a dar no 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 buena ahh me lo quería llevar a él creo que no le ibas a dar eh daba un poquito más ok me frené ahí para quererla controlar lo cual en verdad no fue lo mejor lo siento no le va a poder dar un puente uy me pegó puedes pegarle buena ah vas tú vale vale golpe excelente disparo ups ok estamos bien estamos bien la voy a sacar de ahí el dribbling le saltó uno ya me lo pasé ahh no le pude dar hubiera hecho el flip antes ok estoy cruzado viene para mí por ahí lo pasó lo pasó solo oh crecer el pase correctamente muy arriba muy arriba muy arriba me dejo ahí gracias se rindieron ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se rindieron así? ¿Es acostumbrarse a que te diga Eloy en lugar de Eloy? No Estamos contra un clan, así que están en comunicación S1RNGChamp ¿A tu izquierda? Dale Fake Pero nunca Lo hubiera pegado mucho mejor ¿Por qué se ha metido un gol? ¿Se la gano? Ah, si no la fallo Vale, lo logré cerrar Te va a ganar el disparo Buena, otra más Excelente Ahí era un juego de velocidad El que llegaba más rápido, ganaba ahí Buen salto ahí Muy buena Estoy orgulloso de ti Como si me enseñara A tu derecha Como te enseñé 50 Me gano Llegué antes Estoy atrás Fallé el bus Tranqui, tranqui Voy a hacer tiempo Buena Estoy en una posición un poco mala Tranquilo Ok, ese flick estuvo muy feo No, Eloy Eso pasa cuando no juegas uno contra uno A ver si estaba jugando Nada, pero Menos lo día que tenía el internet ¿A tu izquierda? Ya Me quedo dos segundos pensando ¿Cuál es la izquierda? Nada Más que nada Hice creír A la persona Literalmente Eso es lo que quise hacer Que iba a hacer un doble toque Pero al final me quedé tan cerca Que no fui Y nada más le hice un toque ¿Sabes? Lo más arriba que pude Traté de como hacer el fake Al doble toque No sé si se pudo sentir O que si el jugador Lo pudo sentir así Pero al menos Esa era mi intención Hacer un fake Al doble toque Buena El Eloy con los fakes Es muy bueno Siempre anda haciendo fakes De que no va a ir Yo casi no los ocupo Los ocupo hacer uno contra uno Pero Tú los ocupas más que yo Es que en estándar La gente va de cabeza Sí, en triples Claro Porque es puro toque Toque tras toque Tras toque ¿Cómo te gusta? Family friendly Family friendly Mi estimado No sé qué es Disparo No llego Lo arruinaron Horrible Me debe la demo Solo hay que pegarle Para el frente Y ya está Si llegas Todo tranqui Ahí realizaron mucho Yendo los dos Más que nada Te llevas a uno No queda nadie más Solamente le pegabas tú A tu izquierda Por eso le hice el pop Para que no vaya a llegar Pero así me llegó Llegaré tú Hago tiempo ¿Qué vas a hacer? Tiene need 50 ¿Para qué me la quitaste? Venga Vas tú ¿Qué? ¿Cómo sucedió eso? Nada, buen disparo Buen disparo Ya se fueron Ya se fueron Nada, buen disparo Ah, le pegaste a él Después le pegaste a la pelota Qué suerte tienes Y nada chicos Antes de que se vayan No olviden dejar un like Y suscribirse Nos veremos hasta la próxima Hasta entonces Chao Y bye bye Yo Gracias por ver el video.